buenos días y bienvenidos al tema 2 de fundamentos de electrotecnia en el centro universitario de la defensa zaragoza este tema va a tratar sobre elementos de circuitos dentro de los elementos de circuitos veremos los ideales y al final el tema los reales y dentro de los elementos se suelen clasificar por el número de terminales que tienen los que tienen dos terminales es decir dos polos eléctricos se le llaman dipolos y los que tienen cuatro terminales eléctricos cuatro bornes se le llaman cuadripolos entonces en este tema iremos viendo los elementos que ustedes ya conocen en su mayoría de física 2 como resistencia condensador bobina fuentes veremos más fuentes que las que vieron en física 2 y luego bobinas acopladas magnéticamente transformador que bueno eso supongo que serán elementos nuevos para ustedes y pasaremos a ver en qué se diferencia el comportamiento ideal del comportamiento real de estos elementos y en la última parte veremos elementos de aparatos de medida como es el voltímetro y el amperímetro pues con esto ya empezamos con el tema y empezamos con los elementos ideales comenzaré el tema clasificando los elementos del circuito por el número de terminales a través de los cuales se conecta el elemento al resto del circuito en arcot o jerga eléctrica a los puntos de conexión también se los denomina bornes polos o terminales de conexión se denomina dipolo a todo circuito eléctrico compuesto por uno o varios elementos simples que presentan dos terminales accesibles en el corte eléctrico dos terminales de conexión son dos polos y los dispositivos con dos polos son denominados dipolos es decir un dipolo es cualquier parte del circuito unida al resto del circuito exclusivamente por dos polos bornes puertas terminales de conexión como quieran llamarlo por ejemplo una rama es un dipolo que además cumple la condición de que se puede conocer la relación entre la tensión entre sus terminales de conexión y la corriente que intercambia con el resto del circuito por esos terminales los dipolos son muy frecuentes en los circuitos eléctricos pueden pensar en algo tan familiar y cotidiano como una pila esta pila tiene dos terminales el positivo y el otro extremo el inferior que es el negativo las bombillas también tienen dos terminales ya sean los modelos clásicos que se conectan por el casquillo de rosca y un terminal es la rosca y el otro extremo es el otro polo de este dipolo y en los casquillos más habituales o más actuales pues tenemos aquí los dos polos aquí tenemos una lámpara halógena también con los dos extremos que serían los dos los dos polos y bueno la mayoría de electrodomésticos se conectan a la instalación eléctrica únicamente a través de una clavija de enchufe que sólo tiene dos terminales de conexión que son los tetones que sobresalen de la clavija las clavijas suco estas que son un poco más gordas tienen unas plaquitas adicionales laterales para la toma de tierra pero esa toma de tierra no interactúa con el resto del circuito porque es un elemento de seguridad impuesto por normativa de hecho si por los terminales por las tomas de tierra circula corriente salta al diferencial y aísla el dispositivo o la instalación del suministro eléctrico es decir que ya sean estas clavijas sencillas o las tipo suco los electrodomésticos y aparatos eléctricos que estamos acostumbrados a utilizar son dipolos tienen dos polos ustedes se preguntarán hay unipolos el unipolo como el unicornio no existe al menos en la asignatura de electrotecnia para que un elemento interactúe con el resto del circuito la corriente tiene que circular y eso requiere un punto de entrada de corriente y otro de salida o retorno como ya vimos en la ley de kirchow generalizada de la intensidad hay elementos donde se produce acumulación significativa de carga de un mismo signo como en las antenas estos elementos trabajan a muy alta frecuencia y la corriente de desplazamiento que se genera por la acumulación de cargas retorna al chasis masa o mástil del aparato por los dieléctricos circundantes a la antena pero esas corrientes de desplazamientos asociadas a la creación de un campo eléctrico que varía muy pero que muy rápido en el tiempo están fuera de alcance de esta asignatura en fundamentos de electrotecnia consideramos que la corriente únicamente circula por los conductores la corriente de desplazamiento asociada a los campos eléctricos variables en el tiempo en dieléctricos sólo es apreciable a muy alta frecuencia y si alguno de ustedes coge la rama de transmisiones o el arma de transmisiones o radar tiene que trabajar con el radar ya lo estudiará en su momento en resumen el elemento agrupación de elementos más sencillo es el dipolo porque cualquier dispositivo eléctrico para interactuar con el resto del circuito necesita como mínimo dos terminales ahora se preguntarán el siguiente escalón cuál es tres terminales pues no es que no haya dispositivos con tres terminales por ejemplo los transistores suelen tener tres terminales de conexión ya lo verán en el siguiente curso de fundamentos de electrónica y se hartarán pero el escalón superior al dipolo se suele considerar el cuadripolo que está constituido por un par de dipolos acoplados o que interactúan entre sí hay dispositivos formados por un dipolo de entrada junto otro dipolo de salida como el conjunto tiene cuatro polos o terminales de conexión con el resto del circuito el conjunto se denomina cuatro polos o cuadripolo se denomina cuadripolo a todo circuito eléctrico compuesto por uno o por varios elementos simples que presentan cuatro terminales accesibles en argot eléctrico un puerto es un par de polos en un dipolo tenemos un puerto de conexión en un cuadripolo tenemos dos puertos de conexión es más en la literatura técnica anglosajona al cuadripolo se le denomina red bipuerta indicando que son dispositivos con dos pares de polos hay razones poderosas como la ley de kirchhoff generalizada de la corriente por las que se suele preferir los que los dispositivos tengan un número par de polos como ejemplos de cuadripolos cotidianos podemos citar transformadores cargadores de batería y dispositivos portátiles porque en un extremo tendremos el tendremos la clavija del enchufe que insertamos en la toma de corriente y en el otro extremo del cuadripolo tendremos la clavija del ordenador portátil o del móvil también podemos citar circuitos amplificadores donde un par de polos constituyen la puerta de entrada y el otro par de terminales constituyen la puerta de salida y que suelen estar conectados a altavoces en equipos sonido en equipos de transmisiones pues a lo mejor es el amplificador de la antena o en fin hay muchísima casuística los filtros electrónicos también suelen ser cuadripolos con una puerta de entrada y otra de salida unos terminales de entrada y otros de salida las líneas de transmisión y las guías de onda también se consideran cuadripolos hasta un tubo fluorescente convencional tiene cuatro terminales de conexión en electrónica hay muchos cuadripolos pero por no extenderme dejaremos aquí los ejemplos que algunos de ellos ya los verán más adelante en fundamentos de electrónica a continuación vamos a ver cómo podemos expresar matemáticamente el comportamiento de los elementos ideales de circuitos puesto que para para analizar un problema necesitamos obtener unas ecuaciones que representen el funcionamiento de los elementos de los circuitos caracterizar un elemento de un circuito consiste en expresar una relación funcional entre la intensidad que circula a través de él y la caída de tensión entre esos terminales es decir que podemos expresar la tensión en función de la intensidad o la intensidad en función de la tensión y además va a haber aquí un signo que puede ser positivo o negativo que nos va a llevar un poco de calle en estas relaciones pues dependiendo de si de cómo hayamos puesto relativamente la referencia de tensión y la referencia de intensidad hay veces que tendremos que añadir un signo negativo y eso al principio nos nos causará cierta dificultad y estas ecuaciones que modelan matemáticamente el comportamiento de dichos elementos se denominan ecuaciones de definición ustedes ya conocerán seguramente la ley de ohm que es la ecuación de definición de la resistencia y habrán visto en física 2 el comportamiento de carga y descarga de un condensador y el de una bobina entonces pues esas van a ser las ecuaciones de definición de los elementos más sencillos vamos ahora a ahondar sobre el signo que tiene que aparecer aquí en las relaciones funcionales en las ecuaciones de definición sobre todo en qué situaciones tenemos que colocar tenemos que añadir un signo negativo y que es fuente habitual de errores al resolver problemas en esta primera parte del curso de fundamentos de electrotecnia el signo de las ecuaciones de definición depende del sentido relativo entre las referencias de tensión y de intensidad en el primer caso tanto la referencia de corriente como la de tensión parten del terminal superior parten del terminal superior y llegan ambas dos referencias de tensión y de corriente llegan al terminal inferior por lo tanto en el signo que corresponde en las ecuaciones de definición es positivo en el ejemplo de la derecha también tenemos que tanto la referencia de tensión como la de intensidad ambas dos parten del terminal inferior y llegan al terminal superior es decir que la el sentido relativo en los casos donde tenemos el signo positivo en las ecuaciones de definición es porque las referencias de tensión y de intensidad llevan el mismo sentido relativo en el caso de la izquierda ambas dos referencias bajan en el caso de la derecha ambas dos referencias de tensión y intensidad suben cuando hay que poner un signo negativo en las ecuaciones de definición pues cuando los sentidos de la referencia los sentidos de las referencias de tensión y de corriente llevan sentidos contrarios es decir que una referencia baja la otra sube van en sentido contrario eso requiere un signo contrario una baja la otra sube signo contrario en las ecuaciones de definición es decir que el signo que tenemos que colocar en las ecuaciones de definición es positivo cuando coincide el polo de partida de las referencias de tensión y intensidad también lo podemos razonar diciendo que es positivo cuando coincide el polo de llegada de las referencias de tensión y intensidad es decir que cuando hay coincidencia en las referencias de tensión y intensidad de puntos de partida y de llegada el signo de las ecuaciones de definición es negativo cuando el polo de partida de una referencia es el de llegada de la otra referencia en este caso vemos que el signo de las ecuaciones de definición es negativo porque el polo de partida de la tensión es el de llegada de la corriente en el ejemplo de la derecha también tenemos que poner el signo negativo porque el polo de partida de la corriente es el de la llegada de la tensión es decir que el signo contrario en las ecuaciones de definición será cuando las referencias van en sentido contrario aquí tenemos que la referencia de tensión va en un sentido y la de la corriente va en el opuesto la tensión baja la corriente sube en el de la derecha la tensión sube la corriente baja como hacen lo opuesto en las ecuaciones de definición le corresponde un signo opuesto vamos con el elemento más sencillo que es la resistencia que representamos con este símbolo al circular por la resistencia una corriente eléctrica disipa energía en forma de calor y la caída de tensión en sus terminales es proporcional a la corriente que circula a través de ella y es lo que ustedes conocen como la ley de Ohm la tensión es proporcional a la corriente que circula la constante proporcional a ella es la resistencia y aquí tendremos que poner un signo positivo o negativo según como estén las referencias de corriente de tensión que aquí en este dibujo no están dibujadas la constante de proporcional a la resistencia tiene unidades de ohmios cuyo símbolo de la unidad es la letra omega mayúscula otra forma de definir el comportamiento de la resistencia es la intensidad en función de la tensión cuando utilizamos esta expresión la constante de proporcionalidad de la intensidad en función de la tensión es la conductancia y que se mide en siemens cuya abreviatura es S mayúscula y corresponde al inverso del ohmio y se cumple que la conductancia es el inverso de la resistencia vamos a ver unos ejemplos cuando tenemos una resistencia en donde tanto la intensidad como la tensión van en el mismo sentido las ecuaciones de definición van con signo positivo la tensión es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia con un signo positivo porque coinciden los sentidos de tensión y de intensidad coinciden los sentidos de las referencias de tensión e intensidad y lo mismo cuando expresamos la intensidad en función de la tensión a través del coeficiente de proporcionalidad de la conductancia va con signo positivo estos dos signos siempre van a ser iguales si tenemos que una referencia va en un sentido y la otra en sentido opuesto es decir que la intensidad la hemos definido en un sentido opuesto al de la tensión tenemos que añadir en la ecuación de definición un signo negativo este signo negativo que tenemos que acordarnos de ello sobre todo al principio hasta que cojan cierta costumbre de revisar los signos este signo les va a traer por la calle de la amargura al cambiar una referencia con respecto al caso de arriba hay que también cambiar el signo en las ecuaciones de definición sentidos opuestos de referencias de tensión y corriente signo opuesto en las ecuaciones de definición vamos ahora con los casos particulares de la resistencia el primer caso es un elemento que no opone resistencia a la circulación de corriente a través de él esa nula resistencia equivale a una conductancia infinita a una muy buena conducción de las cargas eléctricas es decir que conduce muy bien la corriente eléctrica si la resistencia es cero o lo que es lo mismo la conductancia es infinita se cumple que la caída de tensión entre sus terminales es en todo instante igual a cero a ese elemento se le denomina cortocircuito es decir que cuando tenemos dos terminales unidos por un elemento de resistencia nula o conductancia infinita va a suceder siempre que la tensión va a ser cero pero la corriente habitualmente va a ser distinta de cero porque va a estar determinada por el resto del circuito conectado entre los terminales del cortocircuito además cuando unimos dos terminales con un elemento de resistencia nula diremos que estamos cortocircuitando esos dos terminales lo que hacemos es obligar a que el potencial de los dos puntos sea el mismo es decir que la diferencia de potencial es cero y la corriente será la que marque el resto del circuito para que se cumpla que la tensión entre esos dos terminales es cero el mismo potencial de los puntos a los extremos del cortocircuito bueno, aquí habría que hablar que en lenguaje vulgar cuando uno dice que hay un cortocircuito en una instalación eléctrica pues es una unión no deseada de dos puntos que deberían estar separados en fundamentos de electrotecnia si decimos que dos terminales o dos puntos del circuito están cortocircuitados estaremos refiriéndonos exclusivamente a que están unidos eléctricamente de forma que la tensión o el potencial de esos dos puntos es el mismo es decir que no hay caída de tensión, no hay diferencia de potencial entre esos dos puntos y la corriente en la mayoría de los casos será distinta de cero y estará determinada por el resto del circuito es decir que este elemento que es un dipolo porque tiene dos terminales accesibles no es un no es una rama del circuito porque para ser rama del circuito tiene tenemos que poder establecer la relación entre la tensión y la intensidad en ese elemento y en un cortocircuito sabemos que la tensión es cero pero la corriente no podemos decir nada de ella porque depende del resto del circuito la corriente la va a imponer el resto del circuito para que la tensión en sus tres sistemas es cero nosotros representaremos el cortocircuito simplemente con un cable todos los cables que vemos en fundamentos de electrotecnia tienen resistencia cero luego veremos en elementos reales que bueno los cables hay veces sobre todo cuando hay que hilar fino pues pueden tener resistencias apreciables pero eso a nosotros no nos no nos incumbe los que vayan a ingenieros a transmisiones pues ya verán ese tipo de sutilezas bien pues queda claro que un cortocircuito es la unión de dos puntos mediante un elemento en donde no cae tensión por ese elemento va a circular una corriente que la va a determinar el resto del circuito un ejemplo clásico es cuando nosotros cerramos un interruptor le damos a la tecla de el interruptor o del conmutador y estamos uniendo dos puntos del circuito los dos bornes o los dos terminales del interruptor los estamos uniendo eléctricamente y entonces la corriente que va a circular por ese interruptor vendrá determinada por el resto de la instalación eléctrica por él el la luminaria que tenemos conectada o el aparato que tendrían que que accionamos con el con el interruptor vale entonces que queda claro cuando circuitamos los puntos es lo unirlos de forma que la tensión entre los extremos es cero es decir que están al mismo potencial los dos puntos del cortocircuito y la corriente pues será la que la que marque el resto del circuito en donde está conectado el cortocircuito vamos con el caso contrario si hemos dicho que un cortocircuito es a una unión con un elemento de resistencia que pone una nula resistencia al paso de la corriente el caso opuesto es cuando tenemos un elemento que opone una resistencia no mantiene a una resistencia infinita al paso la corriente es decir que no conduce la intensidad no conduce la corriente su conductancia es nula entonces en esos casos se cumple que la corriente que circula por esa resistencia tan extrema tan especial es en todo estante igual a cero como ese elemento opone una resistencia infinita a la circulación de la corriente al final la corriente que circula es cero es nula es cero pelotero entonces a estos elementos se les denomina circuitos abiertos entonces el caso típico de nuestro día a día de circuito abierto es un interruptor cuando damos a la tecla del interruptor para apagar la luz lo que estamos haciendo es dos puntos que inicialmente estaban unidos por un cortocircuito los convertimos en dos puntos aislados entre sí mediante en el interruptor una separación normalmente de aire que tiene una resistencia infinita al paso de la corriente y lo que eso provoca es que la intensidad es cero y por tanto el aparato o la luminaria deja de funcionar y la tensión que tenemos en sus bornes los bornes del interruptor será la que marque el resto del circuito donde está conectado el circuito abierto entonces en un interruptor de una instalación convencional es 230 voltios de corriente alterna pero imagínense ustedes por ejemplo otro caso una pila que tenemos en el blister en un supermercado que sus extremos no están conectados a ningún ningún punto y en sus extremos pues si es una pila cilíntrica tendremos 1,5 voltios aproximadamente de tensión entre sus extremos el tenemos positivo y el negativo otro ejemplo de circuito abierto pues cuando tenemos en una base múltiple de tomas de corriente en una regleta de enchufes tenemos la regleta sin conectar nada pues ahí va a haber una la intensidad va a ser cero y la tensión que tenemos en las formas en las tomas de corriente para conectar la clavija dependerá de lo que haya al otro extremo o sea si la regleta la tenemos conectada a la instalación eléctrica o no entonces si la tenemos conectada aunque no tengamos nada o sea el extremo y si tenemos la regleta conectada y energizada aunque no tengamos ningún consumo opuesto y la intensidad por esa toma de corriente sea cero si nosotros voy a hacer una burrada si nosotros pudiéramos meter los dedos en los agujeros del enchufe notaríamos los efectos perniciosos desagradables incluso mortales de la presencia de tensión en esos extremos es decir que un circuito abierto nos indica que la corriente es cero porque no puede circular pero la tensión dependerá del resto del circuito en donde está ese circuito abierto o sea que que sea la intensidad cero no nos permite decir nada de la tensión la tensión vendrá fijada por el resto del circuito no hagan suposiciones que no que no se pueden hacer además es que esto provoca accidentes que pueden ser graves y lo que les digo es que en esta asignatura hay que ser precisos y hay que fijarse en los detalles el circuito abierto es un dipolo porque tiene dos extremos un interruptor convencional pues tiene dos terminales en donde se atornillan los cables pero pero no son ramas porque no podemos establecer una relación entre la intensidad y la tensión porque la intensidad va a ser cero en un circuito abierto pero la tensión será la que marca el resto del circuito como no podemos establecer una relación entre tensión intensidad pues el circuito abierto será un dipolo porque tiene dos terminales accesibles pero derraman a nada espero haber sido claro esto es una nomenclatura una jerga que iremos utilizando en la asignatura de fundamentos de electrotecnia y se tienen que acostumbrar cuando digamos que cortocircuitamos dos elementos es que los ponemos al mismo potencial por tanto su caída de tensión o la tensión entre esos dos puntos es cero y cuando decimos que la dejamos un abrimos un circuito desconectamos dos puntos y lo único que podemos decir que la intensidad entre esos dos puntos por ese camino del circuito abierto es nula pero la tensión que vamos a tener entre esos dos puntos vendrá definida por otro por otras condiciones ahora comenzaré con la asociación de resistencias la primera que vamos a ver es la asociación de resistencias en serie y dos o más resistencias están conectadas en serie si por todas ellas circula la misma intensidad tienen aquí el diagrama donde tenemos la resistencia 1 la 2 la acá la última resistencia en donde la corriente es común por todas ellas circula por ella es la misma corriente porque cuando sale de una no tiene otro camino para volver sino que tiene que pasar de la resistencia 1 obligatoriamente a la 2 a la 3 hasta llegar a la última la tensión en la resistencia 1 es el producto de la del valor de la resistencia 1 por la intensidad que circula la tensión en la resistencia 2 es el valor de la resistencia 2 multiplicada por la corriente que circula que es la misma que antes el valor de la resistencia 2 es el valor de la resistencia 3 es la resistencia 2 multiplicada por la corriente que es común a toda la rama y en la última resistencia en la resistencia n la tensión en el elemento n es el valor de la resistencia n por la intensidad de la rama fíjense que aquí tenemos común a todas estas expresiones a todas las tensiones la intensidad por tanto para conocer la tensión total entre los extremos de esa asociación de resistencias en serie aplicando la ley de cristo de las tensiones la tensión total sería u sub 1 más u sub 2 más u sub k más hasta llegar hasta la tensión del último elemento n y si sumamos todos estos elementos al final nos queda que la intensidad es común a todas ellas y puede salir fuera del sumatorio nos queda que la tensión entre extremos de la asociación de resistencias en serie es la suma de resistencias que es multiplicada por la intensidad esta suma de resistencias tiene también las mismas unidades que la resistencia por supuesto y se puede hacer una analogía a una resistencia equivalente que en este caso tendría un valor que es la suma de la resistencia 1 más la 2 más la 3 más la hasta llegar hasta la última resistencia y esa resistencia equivalente es la suma de resistencias que tenemos en serie y decimos que es una resistencia equivalente porque obedece a la ecuación de definición de una resistencia con el valor de la suma de resistencias que están en serie cuando tenemos varias resistencias conectadas en serie y necesitamos conocer la tensión en una de ellas y disponemos del dato de la tensión entre los extremos de la agrupación de resistencias en serie podemos aplicar las ecuaciones podemos aplicar las ecuaciones en donde u sub k sería la tensión que yo quiero conocer y la u sin subíndices sería la tensión total entre los extremos y obtenemos que la tensión en ese elemento k es proporcional a la tensión total entre los extremos de la agrupación de resistencias en serie multiplicado por el valor de la resistencia en el elemento que yo quiero conocer el valor de la tensión y dividido por el valor de la tensión y dividido por el sumatorio de resistencias que es la resistencia equivalente bueno pues esta esta fórmula puede venir bien para acelerar la resolución de algunos ejercicios si se acuerdan a continuación vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la fórmula del divisor de tensión el problema me pide calcular la tensión u3 aplicando el divisor de tensión me dan un circuito lo primero sería ver si tiene todas las referencias o falta alguna referencia necesaria para resolver el problema con las referencias que vienen enunciados yo me basto para aplicar la divisor de tensión y lo siguiente sería expresar la tensión en el elemento donde queremos conocer su valor es proporcional a la tensión entre los extremos de la agrupación o asociación de resistencias en serie que sería esta de aquí la asociación de la resistencia de 1 2 3 4 porque la intensidad que circula por esas 4 resistencias es la misma la corriente entra por la resistencia de 1 ohmio y sale por la de 4 ohmios y no tiene un camino de otro camino de escapatoria más que seguir por cada una de las resistencias por lo tanto se cumplen las condiciones para aplicar el divisor de tensión que nos dice que la tensión en la resistencia 3 es proporcional a la tensión en los extremos la tensión en los extremos la conocemos porque esto que aparece aquí ese símbolo de ahí es una fuente de tensión independiente que veremos un poquito más adelante pero que pueden pensar en una en una pila de 1,5 voltios con un terminal positivo y el otro terminal negativo y por tanto la tensión que tenemos en los extremos de la agrupación de resistencias es conocida es los 1,5 voltios de la pila y ponemos aquí y a continuación ponemos que también la tensión 3 es proporcional al valor de la resistencia en donde queremos conocer la tensión el valor de la resistencia es 3 ohmios y la tensión es inversamente proporcional a la resistencia equivalente del conjunto de resistencias agrupadas en serie la resistencia equivalente es 1 más 2 más 3 y más 4 ohmios 1 más 2 más 3 más 4 eso son 10 ohmios 1,5 por 3 4,5 dividido para 10 0,45 voltios la tensión en la resistencia de 3 ohmios es 0,45 voltios también podríamos haber resuelto el problema sustituyendo estas resistencias por una resistencia equivalente de valor la suma de las resistencias de 1 más 2 más 3 más 4 ohmios igual a 10 ohmios lo único que el enunciado me pide aplicar el divisor de tensión bueno vamos a hacerlo vamos a resolverlo por agrupación de resistencias como una comprobación para que vean que sale el mismo resultado la resistencia equivalente a estas cuatro resistencias tiene un valor de 1 más 2 más 3 más 4 10 ohmios por tanto la intensidad que circula por esa resistencia es el valor de la tensión en sus bornes partido por la resistencia equivalente que son 10 ohmios 1,5 entre 10 nos sale una tensión de hay una corriente de 0,15 amperios y por tanto la tensión en la resistencia 3 aplicando la ley de ohm es 3 ohmios que tiene la resistencia por la corriente que hemos hallado antes que es 0,15 0,15 amperios 3 por 0,15 nos sale 0,45 voltios lo mismo que antes ya ven que el resultado como no podría ser de otra manera es el mismo independientemente de la técnica que utilicemos para obtener el resultado para resolver el problema ahora estudiaremos la asociación de resistencias en paralelo se dice que dos o más resistencias están conectadas en paralelo si en bornes de todas ellas existe la misma tensión si nos fijamos en esta agrupación de resistencias todas ellas están sometidas en sus extremos a la misma tensión es la tensión que tenemos en los extremos de este dipolo compuesto por la agrupación de resistencias si los valores de las resistencias o de las conductancias que ya saben que se denominan con la letra G G mayúscula son distintos las intensidades que van a ir por cada una de las resistencias serán diferentes por la conductancia 1 irá a una intensidad que es el valor de la conductancia de esa conductancia por la tensión que tenemos en sus bornes por la conductancia 2 tenemos una corriente que es el producto de la tensión que es común a todas las resistencias de la agrupación por el valor de la conductancia 2 en la conductancia K la intensidad que circula es el valor de la tensión por la conductancia K y en la última conductancia que es el inverso de la resistencia tenemos que la intensidad que circula es es proporcional a la tensión en los extremos con una constante de proporcionalidad que es la conductancia del último elemento vemos que en estas ecuaciones tenemos factor común de la tensión y al aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades obtenemos que la intensidad es igual a la suma de las conductancias que multiplica a la tensión que sale de un factor común es decir que podemos podemos obtener una conductancia equivalente que multiplicado por la tensión nos da la intensidad del conjunto de resistencias en paralelo de la agrupación de la resistencia seca en paralelo es decir, que este dipolo lo podemos sustituir por un equivalente compuesto por una resistencia de valor o de conductancia equivalente igual a la suma de las conductancias y si trabajamos con resistencias la ley que utilizamos o la fórmula que utilizamos cuando tenemos resistencias en paralelo es que el inverso de la resistencia en paralelo equivalente es la suma de los inversos de las resistencias a continuación vamos a tener la fórmula del divisor de intensidad que nos relaciona la corriente que existe por una de las resistencias que están en paralelo con la corriente total de la agrupación de resistencias en paralelo si nosotros deseamos hallar la intensidad que tenemos por una de las ramas que están en paralelo y conocemos la intensidad total que circula por el conjunto de resistencias en paralelo y que es la corriente que se absorbe por este dipolo del resto del circuito lo que nos podemos fijar es que esa intensidad total es la conductancia equivalente multiplicada por la tensión que tenemos en bornes y esa tensión en bornes es la misma que tenemos en la conductancia K y la intensidad que queremos conocer es el producto de la conductancia de la rama por la tensión de aquí obtenemos que la intensidad por esa rama que queremos conocer es directamente proporcional a la intensidad total que se absorbe del circuito por la agrupación de resistencias en paralelo multiplicada por la conductancia de la rama en donde queremos conocer la corriente inversamente proporcional a la conductancia equivalente que es la suma de las conductancias que tenemos en paralelo esta fórmula es análoga o equivalente a la del divisor de tensión lo único que hemos cambiado los papeles de la tensión por la intensidad y la resistencia por conductancia veamos un ejemplo para que quede más claro en este ejemplo me piden calcular la intensidad que va por la resistencia central aplicando el divisor de corriente lo primero que me tengo que dar cuenta es que estas resistencias están en paralelo porque ambas o no porque las tres tienen la misma tensión en sus bornes además a la izquierda tengo una fuente de corriente esto que hay dibujado es una fuente que obliga a que la corriente que la atraviesa sea el valor que pone a su lado 11,25 amperes es decir que por aquí suben 11,25 amperios y al llegar aquí a la resistencia es en paralelo pues se repartirán proporcionalmente a la conductancia de cada una de las ramas la primera rama la de la izquierda tiene una resistencia de 0,2 ohmios y su inverso es la conductancia 5 siemens el inverso de 0,2 es 5 o sea que la conductancia 1 es 5 siemens la segunda resistencia tiene un valor de 0,5 ohmios y su conductancia es 2 siemens el inverso de 0,5 es 2 y la tercera rama tiene o la tercera resistencia tiene un valor de 2 ohmios y su conductancia es el inverso de 2 ohmios es 0,5 siemens bien en este problema tenemos ya todas las referencias de tensión y corrientes necesarias para resolver el problema y entonces ya directamente puedo aplicar la fórmula del divisor de corriente que me dice que la corriente por una rama es proporcional a la intensidad total que se va derivando en las resistencias en paralelo esa intensidad total que se va repartiendo es 11,25 amperios esa intensidad 2 también es proporcional al valor de la conductancia en la rama en donde quiero conocer la corriente es decir es proporcional a 2 siemens e inversamente proporcional a la conductancia equivalente que es la suma de todas las conductancias que tenemos en paralelo 5 más 2 más 0,5 la conductancia equivalente es de 7,5 siemens y al hacer las cuentas nos sale que la corriente que circula por aquí por esta rama 2 es de 3 amperios de esos 11,25 amperios por la rama central por la resistencia central circulan 3 amperios aquí ya terminaríamos el problema si queremos podemos resolver este ejemplo aplicando el concepto de conductancia equivalente y comprobar si también a ver si también nos sale en la misma corriente por la rama central por la rama 2 sustituimos el conjunto de las tres resistencias que están en paralelo por una conductancia equivalente equivalente cuyo valor es la suma de 5 más 2 más 0,5 siemens de 7,5 siemens la fuente de corriente de 11,25 amperios la seguimos dejando y la intensidad bueno la referencia aquí ha cambiado abajo pero es la misma referencia es equivalente entonces conducta equivalente 7,5 siemens la tensión en esa conductancia es el valor de la intensidad por la resistencia que es el inversor de la conductancia y esto nos da una tensión de 1,5 voltios lo que tenemos en extremos de la resistencia y ya vamos al circuito original sabemos que la tensión en bornes de esa conductancia de 2 siemens es de 1,5 voltios y simplemente la tenemos que multiplicar por 2 1,5 voltios la multiplicamos por la conductancia que son 2 siemens y nos sale 3 amperios independientemente del método que utilicemos para calcular esa magnitud el resultado es el mismo como no podría ser de otra manera si no nos hemos equivocado al resolver el problema ahora vamos a ver el condensador que seguramente le sonará de física 2 el condensador es un elemento constituido por dos conductores enfrentados y separados por un medio aislante llamado dieléctrico al aplicar una tensión entre estos dos conductores se depositan cargas eléctricas de signos contrarios en cada uno de ellos apareciendo un campo eléctrico en el medio aislante la cantidad de carga que se deposita en cada uno de los los electrodos los conductores es la misma salvo que está cambiada de signo la cantidad de carga depositada la cantidad de carga depositada es proporcional a la diferencia de potencial entre las placas la cantidad de carga depositada es proporcional a la tensión con una constante de proporcionalidad que es la capacidad y que se mide en faradios y la abreviatura de la unidad faradio es F mayúscula la representación en los esquemas eléctricos del condensador son dos plaquitas enfrentadas y separadas entre sí la ecuación de definición del condensador es que la carga es proporcional a la tensión con una constante de proporcionalidad que es la capacidad y si nosotros derivamos la carga con respecto al tiempo obtendríamos que la intensidad que es la tasa de intercambio o transferencia de carga en una parte del circuito es proporcional a la variación de la tensión con respecto al tiempo con la misma constante de capacidad si integramos esta ecuación diferencial obtenemos que la tensión es la integral de la intensidad con respecto al tiempo multiplicado por el inversor de la capacidad y un signo que pondremos positivo o negativo en función de cómo hayamos definido las referencias de la intensidad con respecto de forma relativa a la tensión bueno, la variable de integración que utilizamos es distinta que el extremo superior de integración los matemáticos no ven con muy buenos ojos utilizar la misma variable de integración que alguno de los límites de integración y por eso aquí en vez de utilizar la T latina hemos utilizado la letra tau que es la T griega para solventar el tema este de la nomenclatura pero bueno, para los ejemplos sencillos tampoco hay mucho no hay posible confusión entre la variable de integración y el límite superior de integración esta integral se puede dividir entre la integral de la corriente desde que fue fabricado el condensador hasta un tiempo inicial y luego desde ese tiempo inicial hasta el tiempo actual es decir, que la tensión en el condensador es la tensión que tenemos al inicio de un instante inicial más o menos el cambio de la tensión entre el intervalo inicial y el intervalo actual o considerado el valor T multiplicado por la constante 1 partido por C y con un signo positivo cuando las referencias de tensión y de intensidad vayan en el mismo sentido y un signo menos cuando sean opuestas a partir de la ecuación de definición de la intensidad es la variación de la tensión multiplicada por la capacidad se deduce que la tensión en bornes del condensador ha de ser una función continua en el tiempo ya que la existencia de puntos de discontinuidad supondría la existencia de instantes en los que la intensidad fuera infinita algo que físicamente es imposible si la tensión en bornes de un condensador tiene un valor constante en el tiempo en caso de corriente continua su derivada respecto del tiempo es cero y por tanto la intensidad es nula en todo el tiempo es decir que no circulará la intensidad por el condensador en esas condiciones el condensador se comporta como un circuito abierto es decir que cuando la derivada de la tensión con respecto al tiempo es cero también lo es la corriente de carga y descarga del condensador y la tensión tiene que ser la tensión en bornes de un condensador no puede cambiar abruptamente tiene que ser una función continua porque si no eso generaría una corriente infinita de carga y descarga a frecuencias altas un condensador se comporta como un cortocircuito un elemento que en todo instante presenta una tensión cero entre sus terminales si la tensión varia muy rápidamente al condensador no le da tiempo a cargarse o descargarse por tanto su tensión es prácticamente nula y el condensador puede sustituirse por un cortocircuito en el tema 6 se justificará con más rigor cuando puede utilizarse esta aproximación recuerden que si aquí en un circuito de corriente alterna donde está variando muy rápidamente la polaridad de la tensión pues con muy pequeña tensión aunque la capacidad no sea muy grande va a haber mucha corriente y por tanto el condensador se va a poner muy poco al paso de corriente alterna sin embargo el condensador sí que se opone frontalmente y bloquea la corriente continua porque en corriente continua la tensión es constante con respecto al tiempo la derivada de la tensión es cero y por tanto la intensidad es cero el condensador estará a una tensión cargado pero no se cargará ni descargará no habrá una corriente de carga o descarga permanecerá constante al valor de su tensión vemos aquí algunas aplicaciones de los condensadores que se pueden utilizar para almacenar energía en los tramos en catenaria del tranvía hay unos condensadores que almacenan energía en forma de campo eléctrico y permiten recorrer distintas estaciones con la energía almacenada en los condensadores este tipo de condensadores son especiales de mucha capacidad que se denominan supercondensadores y probablemente se han instalado condensadores y no baterías en el tranvía porque las baterías tienen un ciclo de vida mucho más corto tienen un número de descargas que pues bueno habitualmente no supera mucho más de mil cargas y descargas en algún caso un poquito más pero sin embargo un condensador puede tiene una esperanza de vida mucho mayor de mil cargas y descargas ahora vamos a ver la bobina que es un elemento constituido por un conductor arrollado alrededor de un núcleo cada una de las vueltas del arrollamiento se le llama espira de la bobina y el núcleo suele ser de un material de muy buenas propiedades magnéticas para crear un campo magnético elevado con una fuerza magnetomotriz pequeña con una pequeña corriente crear bastante campo magnético para que el efecto de la inducción sea elevado bien, en este caso aplicaríamos la regla de la mano derecha y veríamos que la corriente circulando en este sentido nos crea un campo magnético hacia la derecha al circular una intensidad por el conductor arrollado se crea un campo magnético en el interior del núcleo de la bobina proporcional a la intensidad y en la dirección del eje de la bobina el sentido de este campo es el del avance de un sagacorchos que gira con la corriente es la regla de sagacorchos y el flujo que tenemos en el núcleo es proporcional a la corriente el flujo total en el arrollamiento es n veces el que tenemos en el núcleo porque la bobina abraza n veces el flujo del núcleo y ese flujo total en la bobina es proporcional a la corriente con una constante de proporcionalidad que llamamos coeficiente de autoinducción y que se mide en Enrios cuya abreviatura de esta unidad es la H mayúscula y aquí tendremos que poner en la ecuación de definición un signo en función de la referencia que ya hemos utilizado para el flujo en función de la corriente la representación de la bobina en los diagramas eléctricos es como una especie de muelle o bueno, este dibujito que tienen aquí de las ecuaciones de definición el flujo total es proporcional a la intensidad con una constante que llamamos coeficiente de autoinducción de aquí obtenemos al derivar ambos partes de la ecuación que esto que tenemos aquí que es el valor eficaz bueno, el módulo de la tensión es el n veces la variación del flujo con respecto al tiempo de aquí obtenemos que la tensión en una bobina es proporcional a la derivada de la intensidad con un coeficiente de proporcionalidad que es justamente el coeficiente de autoinducción y un signo que será positivo cuando las referencias de tensión y intensidad tengan el mismo sentido relativo y un signo negativo cuando las referencias de tensión y corriente sean opuestas si integramos esta ecuación diferencial obtenemos que la intensidad es la integral de la tensión con respecto al tiempo desde el instante de fabricación hasta el instante actual multiplicado por el inverso del coeficiente de autoinducción y el signo correspondiente a la relación entre las referencias de tensión y intensidad esta integral desde el momento de fabricación hasta el instante actual la podemos separar entre la tensión que tenemos bueno, la corriente que tenemos en el instante inicial más lo que ha variado desde ese instante inicial hasta el instante final aquí vean que la variable de integración también hemos utilizado una variable distinta que el límite superior de integración hemos utilizado la T griega que se llama tau y por tanto tenemos esta ecuación que nos relaciona la intensidad en la bobina en función de la tensión estas son las dos ecuaciones de definición de la bobina a partir de la ecuación de definición de la bobina se deduce que la intensidad que circula por una bobina ha de ser una función continua en el tiempo ya que la existencia de puntos de discontinuidad implicaría la existencia de instantes en los que la tensión entre sus bornes fuera infinita algo físicamente imposible si la intensidad que circula por una bobina es constante en el tiempo caso de circuitos de corriente continua su derivada con respecto al tiempo es cero y por lo tanto la tensión en bornes de la bobina es en todo instante cero en estas condiciones la bobina se comporta como un cortocircuito a frecuencias altas una bobina se comporta como un circuito abierto elemento por el que en todo instante circula una intensidad cero la bobina se opone a cambios de corriente proporcionalmente a su rapidez por la ley de Faraday-Lenz si estos cambios son muy rápidos la bobina se opondría generando grandes tensiones en sus bornes si un circuito de alta frecuencia no presenta tensiones muy altas la corriente por las bobinas debe tener un valor constante habitualmente pues nulo en tal caso la bobina puede sustituirse por un circuito abierto en el tema 6 se justificará con más rigor cuando se puede aplicarse esta aproximación que hemos visto una aplicación de la bobina se da en automoción en los motores de combustión interna que utilizan gasolina en donde la mezcla de gasolina con aire explota cuando en los electrodos de una bujía salta una chispa y para que salte esas chispas se necesita una tensión muy elevada que se obtiene en la bobina al hacer que la corriente que circula por la bobina cambie de repente de valor a continuación les propongo que hagan el problema 2.14 del libro de problemas segunda edición si utilizan la primera edición del libro corresponde al problema 2.11 en el problema les dan la gráfica que corresponde a la forma de onda de la tensión aplicada en bornes de una bobina de 2 enrios de coeficiente de autoonducción que la he dibujado aquí con las referencias de tensión y intensidad en el mismo sentido por tanto las ecuaciones de definición van con signo positivo y pide el problema obtener la expresión de la intensidad que circula por ella y representarla y tienen que suponer que inicialmente no circula la intensidad por la bobina el resultado lo tienen en el libro gracias por su atención ahora voy a hablar de las fuentes eléctricas las fuentes son elementos de los circuitos que fijan entre sus bornes una tensión o una corriente y como sabemos si lo que si lo que hay escrito al lado de la fuente es una tensión o una corriente bueno si me dan unidades o si me lo expresan con forma de E de fuerza electromotriz o I de intensidad pues ya tengo unas pistas pero lo que nunca falla es que si hay un signo positivo o positivo y negativo lo que tenemos es una fuente de tensión la forma puede ser redonda o de rombo y ya veremos lo que significa y la que se escapa un poco de esta normativa es la batería la batería se suele expresar por razones históricas con una placa grande la placa más larga o la línea más larga es el positivo de la batería y la la raya menos pequeña es el menos de la batería cuando tenemos dentro del símbolo una flecha esto nos está indicando que es una fuente de corriente entonces el valor que viene anotado al lado de la fuente es la corriente que está circulando en el sentido o con la referencia que indica la flecha ¿y de qué depende o qué significa que la forma de la fuente sea redonda o sea en forma de rombo? pues si es redonda es una fuente independiente del resto de corrientes y tensiones del circuito es decir que fijan un valor constante o una expresión que solo depende del tiempo como estas de aquí estas dos fuentes una fija la tensión en los bornes de la fuente y la otra fija la corriente que atraviesa esa fuente pero esos valores son independientes de lo que hayamos conectado en los bornes de la fuente son las fuentes independientes que son las redondas o circulares el valor que fijan no dependen del resto del circuito y las fuentes con forma de rombo son fuentes dependientes y dependen de otra tensión o corriente en el circuito de algún otro parámetro que puede variar en el circuito entonces aquí al lado de esta fuente dependiente de tensión o esta fuente dependiente de corriente habría una expresión matemática que aquí no he puesto para no hacer un spoiler en donde nos estaría indicando que la tensión o la corriente en esas fuentes dependiente es proporcional algún parámetro del resto del circuito y de las que las fuentes dependientes que nosotros que nosotros vamos a ver son proporcionales o lineales es decir una constante que multiplica a una tensión o a una corriente de otra parte del circuito estas fuentes dependientes son mucho más comunes de lo que ustedes creen porque por ejemplo pues un circuito amplificador o un filtro nos proporciona un valor que es proporcional o tiene una expresión que depende de lo que pasa en otra parte del circuito si estamos hablando de un amplificador de audio pues la tensión que va al altavoz es proporcional a la tensión a la corriente del micrófono y dependiendo de la tecnología del micrófono unos micrófonos dan la señal en tensión que son los más habituales y otros proporcionan una salida en corriente que son ya los que se utilizan en pues bueno estudios de gradación y ya con bastante calidad ¿vale? entonces que se queden con que las fuentes dependientes en vez de tener una expresión que solo puede depender del tiempo en las fuentes dependientes dependen de lo que pasa en otra parte del circuito la fuente ideal independiente de tensión es un elemento del circuito que establece entre sus terminales una tensión bien definida a lo largo del tiempo y dicha tensión es además independiente del resto del circuito al cual está conectada la fuente como es una fuente independiente tiene la forma circular y como es de tensión va a tener en uno de sus extremos por lo menos el signo positivo según el libro que consideren o que la bibliografía que consulten pues tendrá positivo en un lado negativo en el otro solo positivo bueno pero al final como mínimo un signo positivo y lo que nos está diciendo esta fuente es que tomando una referencia de tensión con el positivo en donde está el más de la fuente y el negativo de la referencia de tensión en donde no está el terminal positivo de la fuente pues que esa tensión esta fuente hace que sea el valor que tenemos anotado a su lado y para ello tendrá que circular una corriente que dependerá del resto del circuito que tengamos conectado en sus extremos o sea que faltaría aquí saber el circuito al que está conectado para poder obtener el valor de esa corriente vamos a ver un pequeño ejemplo una fuente ideal independiente de tensión continua el valor de tensión en bornes de la fuente es 4 voltios y esos 4 voltios van a estar aquí tengamos una o hayamos conectado una resistencia de 2 ohmios o de 4 ohmios si la resistencia es de 2 ohmios como entre el terminal positivo y el negativo de la fuente hay 4 voltios también esos 4 voltios los tenemos en los extremos de la resistencia si aplicamos la ley de ohm la intensidad que circula por la resistencia es la tensión partido por la resistencia que son 2 ohmios y por este circula por este circuito circula 2 amperios si la resistencia que conectamos es de 4 ohmios la tensión que vamos a tener en bornes de esa resistencia no va a cambiar con respecto al caso anterior porque la fuente sigue siendo de 4 voltios por lo tanto la tensión U2 será 4 voltios y la corriente que circulará en el caso de la derecha serán los 4 voltios que hay en la fuente va a ser la misma tensión que la que tenemos en la resistencia y aplicando la ley de ohm esos 4 voltios los dividimos por los 4 ohmios de la resistencia y nos da una intensidad que circula en el caso de la derecha en el caso 2 de 1 ohmio es decir que la fuente de tensión se busca la vida para independientemente de lo que conectemos en sus bornes la tensión siga siendo la que tiene apuntada a su lado en un caso la intensidad ha tenido que ser 2 amperios en el caso de la derecha la intensidad para que se siga cumpliendo la ley de la ecuación de definición de la fuente pues ha tenido que ser 1 amperio la fuente ideal independiente de la intensidad se trata de un elemento del circuito que suministra una intensidad bien definida a lo largo del tiempo y que no depende de otras partes del circuito dicha intensidad es además independiente del resto del circuito al cual está conectada la fuente esta fuente como es independiente de forma circular lo que está forzando es que por ella misma tiene que circular una corriente igual a la expresión anotada a su lado y para ello para ello lo que hará es modificar esta tensión para que al final por ella circule esa intensidad tengan en cuenta que ni la tensión ni la intensidad salen de generación espontánea al final en un circuito están relacionadas tensión e intensidad y para que por aquí circula una intensidad tendrá que haber una tensión que va a ser habitualmente distinta de cero vamos a ver un ejemplo de fuente ideal independiente de intensidad continua en el ejemplo de la izquierda y la derecha la fuente es la misma es una fuente de dos amperios y lo que hacemos es en el caso de la izquierda poner una resistencia de dos ohmios y en el de la derecha una resistencia de cuatro ohmios en ambos casos la intensidad va a estar fijada por lo que está anotado al lado de la fuente que son dos amperios y como hemos conectado distintos elementos pues entonces para que la corriente siga siendo dos amperios pues la tensión va a tener que variar en el caso de la izquierda el caso uno la intensidad es de dos amperios esa intensidad circula por la resistencia y aplicando la ley de ohm la tensión en la resistencia que es también la tensión en la fuente va a ser igual al valor de la resistencia que son dos ohmios por la intensidad que es dos amperios dos ohmios por dos amperios son cuatro voltios en los extremos de la fuente de la izquierda vamos a tener cuatro voltios en el ejemplo dos la resistencia es de cuatro ohmios y siguen circulando dos amperios por tanto la tensión en el caso dos va a ser los cuatro ohmios por los dos amperios son los ocho voltios que tenemos en su extremo entonces lo que vemos es que para conseguir la misma intensidad en el caso de la izquierda y de la derecha la tensión ha tenido que variar y en ninguno de los dos casos la tensión es nula o sea que normalmente para que haya una corriente salvo con todas las excepciones tiene que haber una tensión y bueno en la tensión también hay veces que para que haya una tensión tiene que haber una corriente no siempre pero bueno ya saben las excepciones confirman la regla vamos a ver el problema 2.16 del libro de problemas si tienen la primera edición es el 2.13 el circuito de la figura se encuentra en estado estacionario y piden calcular el valor de la tensión en el condensador bien este circuito nos dicen que está en estado estacionario es decir que estas fuentes las hemos encendido y hemos dejado unos milisegundos hasta que se ha estabilizado el circuito eso significa en estado estacionario y nos fijamos que al lado de las fuentes hay valores constantes que no varían en el tiempo es decir que estas fuentes son lo que denominamos de corriente continua y como ya se ha pasado el transitorio de la conexión las tensiones y por tanto las corrientes van a ser constantes en el tiempo serán las que tengan que ser pero no varian con respecto al tiempo porque está en estado estacionario y si se acuerdan dijimos que cuando un circuito tiene sus tensiones y sus intensidades constantes en el tiempo no hay variaciones de tensión en las bobinas y por tanto no hay fuerza electromotriz en las bobinas y esas bobinas se comportan para el análisis del circuito como cortocircuitos y el condensador pues habrá cargado a una tensión después de encender el circuito pero ya una vez que ha llegado al estado estacionario habrá alcanzado su valor el que tenga que ser y permanecerá constante en el tiempo como la tensión en el condensador es constante en el tiempo su derivada es cero y por tanto no hay corriente de carga o descarga del condensador por tanto la tensión U de T realmente es una tensión constante en el tiempo bueno pues entonces podemos sustituir el condensador por un circuito abierto aquí la regla neumotécnica para los equivalentes de los de bobinas y condensadores en corriente continua es imaginar que estamos estirando de cada uno de los elementos si estiramos la bobina que tiene esa forma de muelle o de rizo al final estiraríamos de ella y se nos quedaría un trazo continuo un conductor recto si estiramos del condensador cada vez los electrodos estarían más separados y al final tendríamos un circuito abierto pues eso es lo que vamos a hacer va a ser transformar el circuito con los equivalentes de corriente continua bobinas en cortocircuitos y el condensador en circuito abierto bueno ya aquí hemos hecho lo más difícil del problema aquí ven que tenemos dos resistencias en serie dos más dos cuatro ohmios esto sería como una resistencia de cuatro ohmios en paralelo con una de cero ohmios es decir cero ohmios en paralelo con cuatro ohmios eso es como si tuviéramos aquí una resistencia equivalente nula o toda la corriente que venga por aquí va a ir por otro circuito por este otro por esta otra rama no circulará corriente porque la corriente pues al final se reparte para que la tensión por ambos caminos sea la misma aquí la tensión entre un extremo y otro es cero porque es un cortocircuito pues aquí entre un extremo y otro de la resistencia equivalente de cuatro ohmios es cero por tanto por aquí no va a haber corriente toda la corriente que venga por aquí que van a ser 10 voltios entre dos ohmios los 5 amperios vendrán por aquí y cero amperios por acá y en este otro lado nos pasa una cosa parecida tenemos un cortocircuito en paralelo con una dos resistencias en serie que equivalen a una de cuatro ohmios la corriente viene por aquí en el cortocircuito entre un extremo y otro la tensión es cero por tanto entre un extremo y otro de las resistencias también va a ser cero y para que sea cero la tensión en una resistencia la intensidad tiene que ser cero porque si cuatro por una intensidad es cero la única opción que eso sea cero es que la intensidad también sea cero como la tensión entonces los 5 entre 2 2,5 amperios vienen por esta otra por esta otro lado bien entonces por aquí nos circula corriente la que hay tensión en esta resistencia es cero más cero más cero la tensión en bornes del condensador es cero voltios bueno lo hemos podido resolver en este caso sin plantear referencias aunque bueno estamos al principio del curso casi sería mejor poner alguna otra referencia los casos particulares de las fuentes independientes si una fuente de tensión es constantemente de valor cero es decir el valor que tiene apuntado a su lado es cero para todo tiempo se trata de un cortocircuito es decir que esa fuente de valor nulo si una fuente de tensión de valor nulo tiene valor entre sus extremos tiene cero voltios la tensión en sus extremos será cero y la intensidad que va por esa fuente será la que la que fuerza el resto del circuito para que la tensión en sus extremos sea nula si una fuente de intensidad es constantemente de valor cero es decir el valor que tenemos anotado al lado de la fuente de corriente es cero para todo tiempo se trata de un circuito abierto es una fuente que fuerza a que la intensidad por ella es nula y eso es equivalente a un circuito abierto entonces la fuente lo que hace es forzar a que no circule corriente por ella y la tensión que tendremos en sus extremos será la que dicte el resto del circuito para que por ahí no circule nada de corriente de las fuentes dependientes podríamos decir que hay cuatro combinaciones son elementos tales que la tensión o la intensidad que suministran depende de la tensión o intensidad en otra parte del circuito es decir que las fuentes pueden ser de tensión e intensidad y a su vez pueden depender de una tensión o de una intensidad en alguna parte del circuito por tanto al final dos por dos hay cuatro opciones tenemos una fuente de tensión porque tiene el signo positivo y negativo que es proporcional con un coeficiente adimensional a otra tensión en otra parte del circuito esa sería una fuente de tensión dependiente de tensión o bien puede ser una fuente de tensión porque tiene dentro del rectángulo el signo positivo y negativo que dependa de una corriente en otra parte del circuito en ese caso para que se cumplan las dimensiones la constante de proporcionalidad tiene que tener unidades de ohmios aquí a lo mejor se habla de trasresistencia bueno vamos a centrarnos entonces esta fuente de tensión dependiente de intensidad sabemos que es de intensidad porque la constante de proporcionalidad multiplica algo que en alguna parte del diagrama del circuito vemos que está puesto junto a una referencia de corriente por tanto es una corriente también la fuente puede ser de intensidad podemos ser podemos tener el caso que esa corriente dependa de una tensión en otra parte del circuito y por tanto la constante de proporcionalidad que multiplica a la tensión en otra parte del circuito tiene que tener las unidades del Chiemens de ohmios a la menos uno es decir que en esta parte la fuente está obligando a que la corriente que circula con esa referencia de corriente sea proporcional a la tensión en otra parte del circuito con esa constante y por último la última combinación que nos queda es una fuente de corriente porque tiene dibujado una flecha dentro del rectángulo ahí del rombo en donde nos aparece un valor bueno nos aparece una expresión que es una intensidad cuya referencia de corriente está definida en otra parte del circuito multiplicado por una constante adimensional es decir que esto tiene unidades de corriente y en este caso tendríamos una fuente de intensidad dependiente de intensidad son las cuatro combinaciones de fuente de tensión o intensidad que a su vez pueden depender de tensión o intensidad dos por dos cuatro opciones luego es mucho más fácil de ver en un en un problema que estas fuentes dependientes son fáciles de tratar porque son fuentes proporcionales a una tensión o una intensidad y realmente tampoco se diferencian mucho de una fuente independiente por lo menos a nivel del análisis de circuitos tecnológicamente ya es otra cosa ahora les invito a que intenten hacer el problema 218 del libro de problemas tiene dos rombos que decir que es nivel de dificultad no muy fácil sino intermedio donde tres rombos pues sería el nivel de dificultad de un ejercicio estándar de examen este ejercicio 218 aparece en el libro de la primera edición como el 215 y en el libro de la primera edición salió la rata que la B esta no no aparecía entonces en este problema nos dice determinar o nos pide determinar la relación de la tensión U0 con respecto a la tensión de la fuente independiente este ratio entre la tensión que habitualmente por la nomenclatura por el cero sería la tensión de salida del circuito en función de la tensión de entrada de la fuente donde tenemos una fuente que es de corriente porque tiene dibujado dentro del símbolo una flecha y es dependiente porque tiene forma de rombo y además lo que pone al lado de la fuente no es una expresión que solo puede depender del tiempo aquí de hecho no aparece el tiempo sino que la expresión que viene al lado es una constante que multiplica una referencia de corriente en otra parte del circuito que es la corriente que sale de la resistencia de 500 ohmios bueno pues ahí tienen ya entretenimiento que sale de 500 ohmios